Decir Fabricio Gauna, es decir a Mancay, Fabri, ¿cómo estás viviendo este momento? Bueno, feliz, como ves, feliz. La verdad que, qué decir yo, son momentos muy lindos para nosotros. Encontrarme otra vez en la cancha con mi grande amigo y otro nuevo, ¿no? Que conozco y otro que no conozco, pero una dimensión de compartir la fiesta del basque que se vivió en esta final, sobre todo. Lo destacaba el Tori Campos, lo tuyo, dice qué lindo que el negro haya podido acompañarnos en esta última parte y estar en cancha con nosotros y ayudarnos para esto. Ellos me fueron a buscar ayer a casa, bueno, por lo de Joel, yo no sabía, me fueron a buscar ellos para que venga el club, que querían que juegue, yo no pensé que iban a querer que juegue, ellos querían tener intenciones que juegue, bueno, yo no, si cuatro meses no entré, no ustedes saben, estoy para poco, pero lo importante es el gesto de ellos, para mí es todo, que ellos me tengan en cuenta, así que compartir con ellos que es lo más importante, y tanto, tantas batallas juntos y tantos campeonatos que hemos pasado, cosas buenas y cosas malas, así que imagínate que lo más importante es eso, así hemos ganado o perdido, pero ganarles tiene un gusto distinto, ¿no? Y más acá, en casa. Ah, sí, en casa, y otro gran rival como Riojano, quiero destacar siempre eso que, un gran equipo, o sea, puede ganarle a un equipo por ahí, con no tanto nivel o con tanta importancia en este momento, pero Riojano tiene un muy buen equipo y ganarle a un equipo así es muy bueno, muy bueno, la verdad que es satisfactorio también. Hizo pesar la experiencia, Mancay, ¿eh? Muchos hombres de experiencia. Sí, 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 creo que los árbitros hacen lo suyo para mantener el partido, nosotros teníamos gente más de experiencia que ellos, y creo que en ese momento, la segunda parte del cuarto-cuarto, creo que se notó, ellos intentaban corajeadas nomás, y nosotros jugamos con cabeza. Bueno, no ha sido un año de continuidad para vos en el juego, ¿qué pensás, qué planificás para el año que viene? ¿Vas a seguir jugando? No, yo ya me había retirado, ya hace cinco meses que dejé jugar, yo hace unos meses ya dejé el básquet. Hoy fue una cosa típica, como te comenté, pero yo no voy a seguir jugando. Me sorprendió haber entrado a jugar, pero bueno, yo tenía ilusión, la verdad que no te iba a mentir, tenía ilusión de jugar, pero yo ya dejé, hace cuatro o cinco meses ya dejé de jugar, así que, un postre que me hayan ido a buscar y que hayamos salido campeón, creo que tiene un gusto muy especial. Bien, madre, ¿dedicatorias de quién te acordás en este momento? No, que me acuerdo de mi mamá, que siempre nos sigue por la transmisión, de mi amigo Santa Elena, toda la gente del club que apoya, de Andrés, que ha pasado un momento malo de salud, está estresado, que apoya siempre al equipo, que está ahí al pie del cañón también. Y bueno, es todo, es todo, es todo, mis compañeros que nos están ayudando, toda la familia de mis compañeros, todos que somos una familia, se nota a veces en esta instancia que la verdad que nos sentimos acompañados, así que para ellos, sobre todo. Dale, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.